Hola, hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Miren, hoy día, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Nudos y Modalidades Chantal. Les comento que miren, ya están mirando este modelo bonito, este proyecto, es un lindo vestido, pasado un poco a la rodilla, con una boina de dos colores, el fucsia con el color huesito. Bellísimo este proyecto, en los también de ustedes. Lindo, lindo, lindo nos ha quedado. Y les comento que este modelo de vestido y boina, mis amigas, ya lo tengo publicado aquí en el canal. Nudos y manualidades Chantal. Te voy a dejar el enlace debajo de este video, para que tú así puedas ubicar fácilmente este modelo de vestido. Este es un vestido sencillo, miren, pero trae holanes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco holanes. Es un vestido con cinco holanes. O como en mi patria Perú lo llamamos bobos o bombachas, ¿sí? O también lo llamamos tiempos, con cinco tiempos. Miren, precioso modelo, sencillo, pero muy, muy lindo, coqueto. El color también es muy coqueto, un color fucsia encendido, con el color huesito. Así no juega con su boina. Amigas, te invito a tejer a crochet este vestido. Como te dije, te dejo el enlace debajo, para que lo puedas tú ubicar más fácilmente. Porque este vestido ya está publicado en nuestro canal. Nudos y manualidades Chantal. Al mismo tiempo, te pregunto, amiga, ¿te gusta tejer a crochet? Claro que sí. Te invito, ingresa a mi canal. Cuento con listas de reproducciones de vestimentas para muñequitas. Ahí encontrarás variedad de modelos de vestimentas, amigas. Te invito, ¿sí? Te invito a ingresar y encontrarás modelos de fiestas, vestidos sencillos como estos modelos, cortos, largos, pantalones, chores. También hay abrigos y otros modelos más que tú puedes ingresar ahí a la lista de reproducciones. Y también te cuento que este canal cuenta con redes sociales, páginas de Facebook, grupos de Facebook, Instagram y Twitter, amigas, ¿sí? Y aquellas amigas que están mirando nuestro canal por primera vez, les invito, suscríbanse a nuestro canal, Nudos y manualidades Chantal. Y nuevamente, amiga, ¿quieres aprender tejer a crochet? Claro que sí. Ingresa a mi canal y encontrarás modelos variados. Todos los modelos que están aquí en nuestro canal son en tejido crochet. Nos vemos, amigas. Seguiremos con más proyectos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.